Y aquí está, esta es nuestra imagen del día de la manifestación política de Álvaro Uribe e Iván Duque frente a las puertas del supermercado Mercandrea del barrio Santa Librada en Bogotá. Allí el expresidente posó al lado de Alirio Mora, que horas más tarde se convertiría en el único prófugo de la operación de la Fiscalía contra el lavado de activos que a través de ese almacén habrían hecho tres frentes de la guerrilla de las FARC.